El Papa Francisco recibió a la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana durante una audiencia en Roma y les pidió seguir promoviendo el diálogo y la reconciliación del país como prioridad pastoral. Durante la reunión de 50 minutos, la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana conversó con el Santo Padre sobre la situación país, la crisis fronteriza con Colombia, la próxima Asamblea Nacional de Pastoral y otros aspectos de la vida eclesial. Al culminar la audiencia, el Papa Francisco impartió la bendición a los obispos de Venezuela y estos agradecieron al Santo Padre que haya podido recibirlos, asegurando que esta visita es un signo de esperanza y de reafirmación de la comunión de todos los miembros de la Iglesia en el país.